Y aquí estamos, Madre Fajona, con el Chef Colo, a quien le damos las gracias y le agradecemos el primer día de los talleres que estamos aquí en COPE. ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien, gracias por la invitación. Esto es increíble, ¿verdad? Toda una experiencia. ¿Cómo lo has pasado con los chicos? Mira, súper bien. Llegué afustado porque no sabía con qué me iba a esperar, pero ellos, mira, me adoptaron y me hicieron sentir súper bien. ¿Qué has aprendido de ellos? Bueno, he aprendido. Vamos a ver. A no juzgar. Mira, estamos grabando. Estamos grabando, pero están aquí ellos. Esto es parte de ellos. Esto es orgánico. Esto es así. Mira, ¿qué has aprendido? He aprendido a mirar a la gente con otro punto de vista y no de la parte de juzgar como tal, sino más bien, ¿cómo te digo? ¿Qué dijo qué? De esta parte como que dejarse llevar y escucharlos como tal. Que no solamente tú puedes entender a una persona simplemente con palabras, sino más con gestos, acciones, abrazos. Podemos entender mejor a otras personas. Y eso es lo que me han enseñado estos chicos aquí. Muy buena energía. Demasiada energía. Una energía espectacular. Una vibra. Miren, miren, miren para acá. Mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí. Ella está bien. Ella está bien, mirenlo ahí. Conmigo, vamos. Estamos aquí, estamos aquí para que vean y ellos se lo están gozando. Así que tiene que serестis para ellos. Esto es para ellos. Cuba, Cuba. La están pasando bien. Eso es lo que queremos La tanga es la mejor Dios mío, me mata Gracias, bye Gracias, bye